Música Comienza la campaña para conseguir un instituto bilingüe en San Fernando de Henares. Todo comenzó tras la negativa de la Comunidad de Madrid de conceder a un centro de educación secundaria de San Fernando el programa bilingüe. A pesar de que los institutos Vega del Jarama y Jaime Ferran Clúa lo solicitaron, si no hay ningún cambio, los alumnos del colegio El Olivar tendrán que ir hasta el Instituto de Coslada Manuel de Falla para poder continuar con su formación bilingüe. Ello va a originar evidentemente una merma en nuestro municipio, tanto de recursos de los propios centros como de alumnado, y un problema para los padres que quieran continuar en el municipio el programa bilingüe. Por eso, muchos padres de El Olivar, en colaboración con el AMPA del Centro, el Ayuntamiento de San Fernando y la Federación de Ampas, ya han comenzado a recoger firmas que entregarán al área territorial el 19 de febrero. Además, está previsto que el tema se hable en el Pleno Municipal del día 18 y que se realicen otro tipo de protestas. Tenemos intención, el viernes 19, de hacer un encierro en el colegio. El encierro al que podrán sumarse los padres que lo deseen tendrá una duración de 48 horas. No obstante, de momento, la Comunidad de Madrid no ha justificado su negativa a los dos institutos de San Fernando de Henares. La presidenta de la Confederación de Ampas ha declarado que si lo que han rechazado son los proyectos educativos, la inspección de secundaria tendría que haberse encargado de orientar a los centros previamente. Lo único que han pensado es que era el Manuel de Falla y la opción de los padres es, si quieren bilingüismo, al Manuel de Falla, sino que se queden en San Fernando. Por otro lado, el Colegio Miguel Hernández será bilingüe el curso que viene. La noticia ha sido bien acogida por la comunidad educativa, pero todos han pedido otro centro en la zona de Parque Henares para mantener el equilibrio entre la zona A y la zona B de San Fernando.